La Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales de Honduras declaró en estado de alerta verde o preventiva a siete de los 18 departamentos de ese país centroamericano, producto de una masa de aire frío que puede ocasionar fuertes lluvias, inundaciones y desbordamiento de ríos. De acuerdo con la fuente oficial, la alerta estará vigente durante 48 horas en los departamentos. El Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos informó que esta masa de aire hará descender las temperaturas y causará oleaje en la costa norte, además de fuertes tormentas. Añadió que las principales precipitaciones se localizarán en las montañas del norte y noroccidente y se podrá registrar acumulados de 160 milímetros en las dos jornadas previstas. Por otro lado, también se advirtió que los vientos en las planicies del sur podrían alcanzar rachas de 60 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Luisa Centeno.